UNICEF 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 El primer acto es porque el tema es que no puede hacer esta exposición busca acercar a los pueblos de segundo los osos iraníes e iraquíes son los primeros representantes de aquellos países que llegan de visita a israel es una exposición muy coloriente los bebeos son entretenidas de un cilindro de fibra, y estén pintadas principalmente con colores acrílicas y vemos que cada oso tiene la misma tamaño, la misma forma, lo que significa que cada país es tan importante como cada otro país, no importa si es un país grande o pequeño. Lo que nos diferencia es ver la cultura que se expresa en la pintura del oso. Los osos continuarán su marcha mundial y esperamos que este abrazo del oso sea un abrazo de paz. Y el mensaje es que estamos estando todos aquí, hand-in-handa, y, por supuesto, queremos que el mundo todo sea así.